Mire, cuando uno vive en Medellín y es de Medellín y uno es un niño en Medellín, que yo era un niño, uno oye hablar de Pablo Escobar por todas partes. Pablo Escobar hizo esto, Pablo Escobar trajo unas jirafas, Pablo Escobar tiene un zoológico, Pablo Escobar mató a Julano, Pablo Escobar tiene mucha plata, Pablo Escobar compró esta finca, ta, ta, ta. Cuando usted ya conoce a Pablo Escobar, usted piensa que es un hombre arrogante, lleno de cadenas de oro y con un montón de reinas de belleza, nada, un hombre sencillo. Usted queda inmediatamente impregnado de la personalidad de Pablo Escobar. Es un hombre que no estaba diciendo te mato, hijueputa, nada de eso, era muy tranquilo. Por eso era peligroso, no amenazaba, cuando amenazaba era una cosa de loco. Yo lo respetaba a él, porque es el único hombre en mi vida que yo he visto a los ojos y no le he visto miedo en el momento, ya para matarnos. ¿Nunca alguien te dijo, oye Popeye, vamos a darle vuelta al hombre? A mí el que me diga eso, yo le digo que sí. Yo, tranquilo, sí, claro, ya me tiene cansado y no he ganado dinero y nada. Inmediatamente me voy por donde Pablo Escobar y le cuento. Porque si a mí el que me proponga para matar a Pablo, para traicionarlo, y yo le diga que no, me mato inmediatamente. No puede dejar ir la información. Exacto. Y yo soy vivo, yo soy inteligente. Por eso estoy parado hoy aquí, vea. Por eso estoy parado aquí, porque he sido inteligente y vivo. ¿Tú mataste a algún amigo tuyo? Sí, claro, dentro del cartel de Medellín el patrón me dio la orden de que lo asesinara. Era un muchacho que le decían el tosco. Y el hombre cometió un error, se robó una plata de Pablo Escobar y el patrón me mandó a matarlo. ¿Cuánto se robó? Más de 200 mil dólares en esa época, es una locura. Me tocó ir a la casa de él, la mamá me dio desayunito, lo saqué y lo maté. ¿Cómo lo mataste? Ah, le pagué dos tiros en la cabeza. ¿Pero de un momento a otro? En el carro mío, en el carro mío, sí. Entonces ya lo llevé, después lo boté por allá. No quisiera ser tu amigo en esa época. No, amigo. No quisiera haberme cruzado contigo en esa época. No, vea. Prefiero cruzarme ahora. Yo siempre soy correcto. Y no es el hecho que uno le levante por la mañana y no va a matar a este por esto y esto. No, yo soy correcto. Yo soy feliz, yo mamo gallo. Sino que cuando hay que matar un tipo se mata y listo. No pasa nada. Él confía en ti. Claro, pero es que estamos en la mafia, amigo. Por eso se llama mafio, ¿oyó? Esto no se llama el convento de las hermanitas descalzas ni la hermandad de Laura, ¿sí me entiendes? Ni una iglesia de evangelistas. No, esto es mafia. Usted cometió un error y se muere, hijueputa. Mira, acá ustedes ven la ciudad de Medellín, vean. Esta ciudad tiene mucha historia. Tiene sangre, tiene pasión, tiene emoción. El clima aquí es perfecto. Es como una mujer hermosa, captivadora, pero peligrosa. Sobre una colina en las alturas paisas, Popeye recuerda cuando el señor Escobar obtenía siempre lo que quería. Las reinas de belleza en Medellín eran su debilidad. Medallas, les decía, a quienes el capo convertía en amantes y cuya seguridad recaía en hombres de su absoluta confianza. Cuando yo conozco a Pablo Escobar, es porque yo llego como escolta y conductor del CISOFIA, una novia de Pablo Escobar. Es que ver a Pablo Escobar no era fácil. Pablo Escobar no era como tener el teléfono en una carnicería ni ir a visitar al vecino de la esquina. Cuando yo llego yo a una casa muy bonita, llena de escoltas, de automóviles, entonces yo me parqueo porque yo llevo a la niña, el CISOFIA. Yo me parqueo y estoy detrás del carro de un Renault 18 de la época, que eran dos litros, y tenía el teléfono, la antena del teléfono. Yo estoy parqueado ahí, cuando yo veo que viene Pablo Escobar, que era muy cómodo, pues se veía en los medios de comunicación. Un hombre normal, de unos 65, 66 de estatura, medio gordito, no mucho, se movía muy bien. Y empezó a hablar por teléfono y a mí, a mí, a mí. Colgó el teléfono y me dijo, oiga, disculpen, ¿usted quién es? Y dice, señor, yo soy John Jairo. Si te dijo, oiga, disculpe, o sea, con respeto. No, era muy respetuoso, sí. Mi señor, yo soy John Jairo Velázquez Vázquez, el conductor de la niña del CISOFIA, yo soy Popeye. ¡Ah, mi hijo, usted es Popeye! Muchas gracias, mi hijo, porque la niña me ha contado que usted es muy respetuoso con ella. ¿Era una niña bonita? Es divina, una reina de belleza. ¿No se te llevan los ojos? No, nada, nada, yo soy muy respetuoso. Tú sabías que hacer eso y era un error. Era un error, claro, yo soy respetuoso. Yo cuando hablo con una mujer le tengo la mirada aquí para arriba. Y luego de eso, me parece que comparten unas comidas. No, ya entramos allá a la casa y llega pollo asado. Y él mismo se pone los guantes, saca pollo y me da a mí. ¡Sin yo ser nadie! Entonces yo dije, si yo siendo un baboso, un conductor, un chofer, es conmigo así, este monstruo. Y hay que ir impregnado de él. Pablo Escobar ya estaba entre los máximos multimillonarios del mundo. En la hacienda Nápoles, su casa tenía un zoológico con 200 especies raras, más de 40 autos deportivos de lujo, helicópteros yates y más de 500 otras propiedades solo en Medellín, edificios, centros comerciales y demás. Pablo Escobar echaba 2 millones de dólares en efectivo, la obra así del Carnaval del Río y se lo gastaba allá. ¿Y regresaba cómo? Regresaba sin un peso, sin un dólar. Se iba al Carnaval del Río y se tiraba 2 millones de dólares. Y regresaba vicio, digamos. ¿Ah? En el sentido de que no tenían nada de placa. Sí, sí. Esos 2 millones. Sí, sí. Él pidió la vida. Pero de todos estos lujos, el tesoro que más le admiraba Popeye al patrón era una mujer, una que era una modelo espectacular. Wendy Chavarria Gajvil fue la segunda mujer de Pablo Escobar después de Doña Tata en esa época. Pablo Escobar había enamorado de una mujer, una mujer de un 85, morena, con un pelo negro, un cuerpo, unas caderas, esplendorosa. Pablo Escobar la tenía de mujer, pero Pablo Escobar le tenía prohibido que se dejara embarazar. Y ella ya cuando, ya estaba muy, ya estaba sacando las espuelas, se dejó embarazar del patrón. El patrón le envió el veterinario a la hacienda Nápoles con pinina y estos muchachos y le sacaron el bebé. Y ella se volvió una fiera contra Pablo Escobar y Pablo Escobar le mandó a decir que si seguía hablando vas contra él. Y jodiendo la mandaba a matar, entonces ella se apacigó. Pablo Escobar no la mató, ¿por qué? Porque él era muy amigo de la familia de Wendy. Después Wendy me enamora a mí. Un día en una discoteca estoy yo y ella me enamora a mí. Y yo le informo al patrón que había amanecido en el apartamento de ella, que se lo había regalado el patrón, un apartamento muy bonito de tres pisos. Y el patrón me dijo, ojo con ella. ¿Ojo con ella? Sí. ¿Por qué ojo con ella? Porque sabía que era peligrosa. Y yo no hice caso porque yo me enamoré, era la primera vez que yo bajaba a coquitos de seda. Una hembra la hijueputa y una hembra muy, muy, muy hembra pues supremamente mujer. Esta modelo de ojos bellos hizo lo indebido. El patrón, viejo zorro, ya le había hecho la inteligencia. Venga, Popeye, venga para que oiga esta grabación. Y oigo yo la voz de Wendy hablando con una persona ahí. Y el patrón me dice, el con el que está hablando su mujer es un capitán de la policía del bloque de búsqueda. Que el patrón tenía intervenido en el teléfono. ¿Qué decía? Decía que, le decía al capitán, bueno, ¿qué ha dicho Popeye? ¿Cuándo lo podemos intervenir? Mío, no. En estos días le pregunté por Pablo y me dijo que estaba en Venezuela. Pero yo sé que él me lo dice a mí. Cuando yo esté segura que él sabe dónde está Pablo, yo lo llamo. O sea, que en el momento que yo le dijera a ella que yo sabía dónde estaba el patrón, ella me entregaba al bloque de búsqueda y las torturas son brutales. Entonces, allí el patrón me dijo a mí, bueno, Popeye, de todas formas le agradezco por cuidar la lengua, por no decirle a ella dónde estoy yo, ¿sí me entiende? Segundo, ¿qué vamos a hacer ahí? Y yo le dije, no, patrón, usted tiene la razón, deme hasta las cuatro de la tarde y yo me salgo de este problema. Ahí Popeye hizo algo que le rompió el corazón, pero tenía que hacerlo. Le pongo una cita, pero yo previamente había enviado dos de mis hombres al restaurante. Entonces, yo les dije a ellos que yo la iba a llamar al teléfono. Porque en esa época no existían los teléfonos celulares, unos teléfonos grandes de Leda, que nosotros los cargamos, unos teléfonos grandes los cargamos en el carro. Yo llegué, le puse la cita a ella, fui con mi escolta a dos cuadras más o menos. Yo desde el ojo la vi que ella llegó en un Mazda 626, él le vino tinto, entró. Ya cuando calculé que se había sentado, le marqué el teléfono en el restaurante. Le dije, por favor me pasa a la señora Wendy Chavarriaga. Entonces el mesero dice, por favor a la señora Wendy Chavarriaga. Yo siento que viene taconeando. Cuando coge el teléfono, a los dos segundos le disparan los hombres míos. Y yo veía los tiros por aquí y por aquí. Y a mí me salió una cosa de aquí. Como si me hubiera salido algo maligno. Porque ella definitivamente no era mi amada, me estaba utilizando a mí. Yo salí de ahí, entonces la miré de lejos y ahí estaba muerta. Tiraban un charco de sangre ahí. Cuando llegué a la caleta del patrón, el patrón me dijo, ¿qué hubo, Pelle? ¿Cómo le fue? Ahora le dije, va bien, mi señor. Ya. Y se sonrió, ya él sabía que yo ya la había matado.